Hey lady, yo sé que piensas que, girl Yo me diría decirte lo mucho que te amo Decirte que no importa es que te extraño Pero son varios años sin ti Mujeres me llamaron pa' saber de mí, no Yo era un hombre, sí, girl Mi cuerpo, mi mente, estaban free Jesús me ayudó de mí, te volvió Ya tus fotos no paran de amor Oh no, oh no, oh no Yeah baby, ahora Ahora reto solo Pienso en disfrutar y disfrutar y disfrutar Prefiero ser solo Que no viví, no, no viví, no, no viví Ya no eramos un equipo Tú me hacías no ser el mismo Oh no, 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 oh no. oh no, 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 oh Lo mucho que te amo Decirte que no importa Es que te extraño Hubo amor pero años atrás Pero años atrás Pero años atrás Hubo amor pero años atrás Pero años atrás Pero años atrás Pero años atrás